Prepararles a ustedes la parte de la cocina, la parte rica de este 24 de diciembre y poderlo disfrutar. Y Café Caliente no se queda atrás y les hemos preparado una receta buenísima. Así que vamos a continuación para que ustedes no se pierdan ningún detalle. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy voy a empezar haciendo un huevo revuelto. Pero antes de empezar a hacerlo, yo les quería mostrar algo que me pareció bien interesante esta mañana que estaba haciendo las compras. Me encontré que el brócoli ahora lo están envolviendo como para que no lo quiebren así y dejen eso en el supermercado. Lo cual me pareció algo bien interesante porque nosotros usualmente obviamos esta parte del brócoli, ¿verdad? Es muy tradicional que lo cortamos y luego lo botamos. Pero ahorita tenemos que poder aprovechar la comida al máximo, ¿verdad? Entonces, ustedes pueden ver acá cómo está todo y eso se come y es bien rico también. Entonces, ahorita lo que voy a hacer es picarlo en cuadros gruesos. Acá ya tengo un poco de agua con sal y lo voy a cocinar un poco, ¿ok? Entonces, perdón, acá tengo esto ya. Bueno, voy a hacer un huevo picado que es bien rico para mí porque a mí en la casa yo creo que a todas nuestras madres nos cocinaba, ¿verdad? Y cada uno de nosotros teníamos un platito diferente y, por ejemplo, a mí me gusta mucho como mi abuela me hace el huevo, pero me encanta como mi mamá hace esto. Y yo tengo un problema con el tomate, que la piel del tomate o el tomate crudo en realidad no tiene mucha acidez y no me lo puedo comer. Entonces, yo les estoy contando esto porque tal vez en la casa le queremos dar de comer a los niños, pero los niños no quieren comer verduras y para salir de la rutina, ¿verdad? Entonces, vamos a agarrar un poquito de ajo. Con el ajo lo que me gusta hacer es, al aplastarlo, es porque tenemos esta cosita de acá, ya se lo voy a enseñar. Mira, esta es como el corazón del ajo. Muchas veces esto es lo que da ese sabor extra fuerte que a ustedes no les gusta. Cuando dicen, vamos a comer, no, pero no quiero algo con ajo porque después huelo mucho a ajo, ¿verdad? Pero cuando le quitamos este centro de acá, le empezamos a quitar un poquito más el sabor fuerte, ¿verdad? Entonces, vengo, lo vamos a aplastar, lo vamos a aplastar y luego lo vamos a picar. Ok. Ahora vemos que el agua está hirviendo, el brócoli está ahí. Vamos a tirar un poquito de ajo, le voy a bajar al fuego para evitar que se me queme el ajo porque no hay cosa más fea que ajo quemado. Y por mientras lo voy a poner acá arriba para que no se me queme. Luego, tengo aquí la cebolla. La cebolla la voy a hacer en cuadros porque hoy en el show no tenemos niños, ¿verdad? Entonces, no lo tengo que esconder tanto las verduras. Bueno, acá está. Ya tenemos la cebollita lista, el ajo está doradito. Luego tenemos pimientos. Para los pimientos también. Yo a veces peco, yo a veces peco con la cocina porque ya tengo mucho tiempo de estar trabajando en ella. Y hace 15 años, la mitad de mi vida, se pueden creer eso. Yo hago las cosas muy serio y a veces, por ejemplo, con cositas pequeñas como esto del chile, van a ver. A mí no me gusta y son tonteritas, ¿verdad? Pero son tonteritas que uno lo siente. Esta membrana de acá que le estoy quitando yo da un saborcito amargo. Entonces, a mí me gusta mucho que el chile siempre esté así, sin esto. Yo sé que son tonteritas, ¿verdad? Pero a mí me... yo siento esos sabores ahorita. Entonces, pico el chile. Ahí está. Ahora, yo quiero que vean la sartén ahorita. Tenemos el blanco de la cebolla, tenemos el amarillo del chile, tenemos el doradito del ajo, tenemos el brócoli acá. Entonces, ven cómo le voy agregando colores al plato. Acuérdense que nosotros somos lo que comemos. Entonces, acá tengo el brócoli, otra vez. Lo voy a picar. Lo voy a picar acá. Ok. Ya tengo esto casi listo. Entonces, le voy a subir ahorita así un poquito al fuego. Ahora, acá tengo el brócoli. Esto lo puse un poquito más de tiempo para que estuviera más blandito. Entonces, aquí tengo esto. Bueno, pues. Y luego, tiro el brócoli grande acá, ¿sí? Ahora, permiso. Me limpie las manos aquí. Entonces, ya ven cómo voy montando este plato. A ver, ahí está. Qué rico huele. Aquí tengo una sal preparada ya. Le voy a agregar la salita. Aquí está. Y sigo salteando, sigo salteando, sigo salteando. Ok. No sé. A ver. Cuando uno saltea, no sé si ustedes se piensan de que aquí está esta parte, ¿verdad? Que es para que nosotros podamos detener la sartén. A mí, en lo personal, cuando estoy trabajando en restaurantes, me gusta agarrar la sartén de aquí de abajo para poderla saltear. Así yo tengo más movilidad con el sartén. Porque, obviamente, son cantidades grandes, ¿verdad? No siempre voy a hacer un plato para una persona. En ocasiones me toca hacer platos para 20 personas. Y la sartén cambia de tamaño y es más grande. Entonces, de esa manera, siempre la comida dentro del sartén, mire. Ok. Ahora, agarro... A ver, voy a dejar que eso se sofríe un poquito más. Le voy a poner un poco más de aceite. Voy a... Ahí está. Y voy a utilizar el huevo. Últimamente he estado pensando mucho en el huevo. Y ayer utilicé... Ayer hice las tosadas francesas. Luego al sanguchito le puse huevo. Hoy vamos a hacer un huevo revuelto. Y en el próximo cemento también voy a utilizar huevo. Miren, yo no soy... Yo no soy vegetariano. Es bien... No soy vegetariano. Pueden ver, tengo un cerdito tatuado en el brazo. Pero me gusta mucho comer los vegetales, ¿verdad? Me fascina mucho. Y ayer casualmente estaba leyendo un artículo de unas investigadoras francesas que pudieron realizar el primer huevo 100% vegano. Que cuando nosotros cocinamos para comida vegana o vegetariana tenemos que utilizar el huevo porque el huevo nos sirve no solamente para hacerlos fritos ni para hacerlos picados sino que para glacear, para hacer salsas como emulsiones para clarificar salsas para un montón de cosas lo cual limita varias técnicas culinarias que la gente pueda utilizar para cocinar. Y el huevo para mí me parece que es una fuente de proteína tan fantástica que a veces en la mañana nosotros solamente necesitamos uno o dos huevitos fritos de desayuno y ya tenemos la energía para salir bien del día. Muy importante salir comido siempre, ¿verdad? Entonces aquí tengo... Aquí ya voy, miren. Aquí tengo los huevitos. Y voy a saltear esto. Ok. Y... Ahí está. Y ya con esto terminamos. Ah, no, perdón. Perdón, perdón. La parte importante de este plato que era el tomate. Esta es una técnica que yo aprendí con un amigo y él solamente rayaba el tomate y la quería compartir con ustedes más que todo para las mamis en la casa o para las personas que le cocinan a los niños y tienen problemas, que no quieren comer porque al rayarlo así ya lo voy a enseñar. Acá está. La piel queda aquí afuera y luego ya tenemos nuestro plato. Entonces, ya con eso terminamos la primera receta del día de hoy. Sí. Ok. Y ahorita lo voy a terminar para servirlo. Ya está acá. Tengo el plato. Me tomé la libertad de tostar unos pancitos. Aquí tengo los pancitos, miren. Bien rico. Y aquí está. Esta es una opción de desayuno extremadamente saludable, muy rico, muy diferente. Tenemos un poquito de culantro acá y acá tengo una cucharita, miren. Entonces, yo los invito a hacer esto en casa, los invito a probar, los invito a utilizar un poquito más de vegetales en su plato del día al día y lo voy a probar porque esto debe estar delicioso. Bueno, pues, gracias. ¡Gracias! 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 Gracias.